Hola gente, ¿qué tal? Soy Gacomo Bocchio, bienvenidos a mi canal de YouTube, donde lo que me importa es que eleven su juego culinario. Como se pueden dar cuenta, estamos en una cocina súper equipada, estamos en la Test Kitchen de mis amigos de Laboratorio Gastronómico, una empresa de equipamiento, de cocina, de plantas, de producciones, de lo que ustedes quieran, y nos han prestado su cocina el día de hoy, vamos a aprovechar para hacer un seco. Vamos a hacer este seco porque me lo han pedido un montón en los comentarios, así que vamos a hablar un poquito de la historia del seco. Según Rodolfo Inostrosa, gran gastrónomo, periodista y poeta peruano, él habla de que se escribe del seco desde el siglo XIX. Se dice que el seco es una preparación que viene de la cultura árabe, cuando llegan las moriscas, las cocineras, que eran las que cocinaban para los españoles en la colonia, llegan a Perú y traen mucho de su cultura, entre ellos este tajín, este tajín árabe, que es un guiso de cordero originario, con culantro como es parte de sus preparaciones, y es un estofado de culantro, cordero, y algo de esto influyó en el desarrollo de esta preparación, que hay escritos que vienen del vocablo xeco, que es un mate, a nosotros en el Perú le llamamos mate, a las calabazas deshidratadas, que se usaban como ollas o como contenedores donde se servían guisos. También existe una artesanía maravillosa en el Perú, que son los mates burilados, les voy a dejar una imagen de un mate burilado, es algo que me encanta. Y bueno, de ahí se supone que es el xeco, ¿no? Hay escritos del seco desde el siglo XIX, como les decía, y que se encuentra tanto en el Perú como en Ecuador. Bueno, sin más, comenzamos. Amigos, vamos a hacer un seco de carne de res, ¿no? Pero tradicionalmente el seco, como les comentaba, o muy probablemente, era de cordero. Hoy en día se hace seco en el Perú de absolutamente todo, ¿no? De pollo, de pavo, de pescado, de cerdo, puedes hacer seco en lo que tú quieras. Pero es muy tradicional que el seco limeño o el seco huachano sea hecho con carne de res. Hoy en día yo les quiero enseñar un músculo de la carne que probablemente no todos conozcan, que es el cachete o la carrillera, ¿no? Las carrilleras es esto de acá, miren esta maravilla que tenemos acá. Esto que vemos encima es el tejido conjuntivo, es una piel muy gruesa que tenemos que sacársela porque casi va a ser imposible ablandarla en cocción. Podemos lograr ablandarla en cocción, pero ya la carne va a estar totalmente reducida y seca, así que no conviene, mejor la sacamos. Y miremos por el otro lado. Tenemos un montón de tejido conjuntivo. De todo esto de acá que es colágeno. Esta carne se parece mucho al osobuco, pero no tienes una merma por peso de hueso, ¿no? Yo la súper recomiendo, vayan dando sus carniceros y pregúntenle por la carrillera o por el cachete del toro, ¿no? Cuando vivía en Cataluña, de comida personal, muchas veces nos daban esto, y le llaman galta en catalán, y me encantaba. La mamá del chef de Joan hacía unas galtas con el hueso puesto que me parecían espectaculares. Es uno de los cortes de carne de res que más me gustan. Pruébenlo, las carrilleras. Muy bien, vamos a empezar a quitarle esta piel plateada como si fuese un pescadito. Así, a veces salen de una, si no van sacándolo de a poquitos, pero es indispensable que le quiten esa piel. Entramos con el cuchillo de costadito. Y empezamos a sacar lo más que podemos. ¿Ven? Hemos sacado la mayoría. Y terminamos de limpiar esto que nos quedó por acá. Miren, gente, acá les quiero enseñar una cosita. Casi siempre las carrilleras vienen con algunos coágulos, así que hay que traerlos todos. Y también, usualmente vienen con un pedacito de lengua, ¿no? Porque es la misma zona. Así que eso también, si quieren se lo dejan, pero esta vez tengo un montón de caballeras, somos un montón también. Así que voy a limpiarla súper bonito para que solamente sea esa carne. Pero si fuese para mi casa, estuviera en la casa, se la dejaría, ¿ah? Y la comería y mezclo con todo. Listo. Vamos a cortar esta carne por la mitad. Y estamos listos para la marinada. Miren esto, por favor. Todo eso es tejido conjuntivo, eso es colágeno. Si esto yo le tiro a la plancha y le doy vuelta y vuelta, sería imposible de comer. Es carne de tercera categoría. Puede ser de primera calidad, según la condición en la que estaba el animal. Salud, genética y demás. Pero la categoría se relaciona a la dureza de la carne. Esta carne necesita una cocción larga para que sea blanda. Para empezar con la marinada, lo primero será poner sal. Para tener una idea más o menos de cuánto le estamos poniendo a cada una de estas piezas de carne. Recordemos que vamos a usar chicha de jora. Miren esta... No se los he dicho, ¿verdad? Entonces, no recordemos. Tienen que saber que vamos a usar chicha de jora. Y la chicha de jora para cocinar es ácida. Si en su país o en su ciudad no consiguen chicha de jora, procuren hacer una combinación entre una cerveza dorada, seca, no nada de cervezas dulzonas, una cerveza dorada con un buen vinagre. Procuren encontrar eso. O vino blanco con vinagre. Necesitan acidez, ¿ya? Y necesitamos que esa acidez penetre un poco dentro de la carne en la marinada. Yo voy a hacer la marinada que tengo acá ya lista, que está marchando hace unas tres horas más o menos, ¿no? Si pueden, le dan doce horas de un día para otro. Mientras más tiempo le den a la marinada, mejor. Bueno, sal. Especias primero. Comino. Buena cantidad de comino. Un poco de pasta de ají panca. No mucho, un poquito nada más. Hay personas que no le ponen panca, que solamente trabajan con amarillo y mirasol. Ustedes decidan. Yo les estoy enseñando a hacer un seco que tiene bases en el seco limeño y huachano, porque va a ser a partir de un licuado de culantro, no de culantro picadito como en el norte. Pero es mi estilo de hacer seco, ¿no? Hasta estoy usando carrillera. Bueno. Y un par de cucharas de... Un poquito nomás de ají amarillo. Vamos con ajo. Potente el ajo. El ajo en la cocina peruana siempre está muy presente. Pimienta. Finamos. Y terminamos. No, no terminamos. Vamos con los tallos de culantro. Tallos, hojitas, lo que tengan de culantro para aromatizar. Y al final, la chicha. Toda esta chicha, el conchito, le va a ir perfecto. Mezclamos bien esto. En este caso le estoy poniendo más, lo estoy haciendo más potente, para que casi casi se empate con la que ya tengo acá de tres horas. No le estoy haciendo esto porque somos varios y vamos a comer acá, así que no me juzguen. Aprovechen nada más esto. Vamos a hacer una perradita. Buenazo. Muy bien, gente. Lo que vamos a hacer ahora es utilizar la que ya tenemos acá marinando, ¿no? Linda. La vamos a sacar de este contenedor, de estos dos galones, y la vamos a poner en una rejilla o en una bandeja con papel absorbente abajo para quitarle el exceso de humedad, como siempre les digo, para lograr un buen dorado. Lo que está mojado no se dora, así que sequémosla bien. Vamos. ¡Vamos! 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 Tenemos nuestra carne ya seca, bueno, lo mejor posible, ¿no? La hemos puesto en este gastronom con un wipe al abajo para que absorba la humedad. Le hemos pasado otro por encima, está sequito. La marinada que teníamos la hemos colado y la tenemos acá. La vamos a reservar porque esa marinada luego va a ser un montón de perfume para nuestro guiso final. Y tenemos una buena olla de acero. Es un placer cocinar con una olla de acero como esta. Estamos trabajando, como se pueden dar cuenta, acá en el laboratorio gastronómico tienen cocina gas y tienen cocina sin inducción. La inducción es un avión, gente. Esto lo hemos puesto en 12 y está bien caliente. Está bien caliente. Así que vamos a poner un poco de nuestro aceite y vamos a empezar a dorar nuestros cachetes de toro o carrilleras, ¿no? Un poquito más parece un montón, así que sin miedo. Luego, si nos sobra grasa, botamos el exceso de grasa. Pero acuérdense, como siempre les digo, para hacer guisos, queremos que esta olla se dore bien, la base esté bien caramelizada para luego poder levantar toda esa proteína y que se mezcle en nuestro seco, así ganando más sabor. Muy bien. Huele a aceite caliente, así que comenzamos. Con eso estamos bien, gente. Cuando trabajen, cuando estén haciendo este tipo de dorados, no saturen la olla porque lo único que van a lograr es que se sude todo. Lo que queremos es que se dore bien. Tengo harta potencia por estar trabajando con inducción. Para las cocinas de inducción necesitan batería de cocina, ollas, sartenes, que tengan acero en la base, por lo menos. Si toda la olla no es de acero, por lo menos es indispensable que la base sea de acero o otro metal que sea conductor, ¿no? Si no, el aluminio no funciona acá. Amigos, miren cómo se están dorando estos cortes de carne. Es muy importante procurar dorarlos por todos lados para tener más caramelización y más sabor. Los sacamos a un costadito. Esto está crudo por dentro, así que sin miedo, dórenlos bien. Porque todavía les falta una cocción larga. Estamos hablando de dos horas, hasta tres horas podría ser, ¿no? En una olla de presión lo pueden hacer en una hora máximo. Vamos con nuestra siguiente tanda. Selladas nuestras carnes. Miren qué lindas han quedado. Vamos a bajarle un poquito el fuego. Bueno, el fuego no, la inducción. Vamos a bajarle un poquito. Estábamos en 12 para dorar las carnes. Vamos a poner en 7, que no sea tan fuerte. Están en casa, bajarle un poquito el fuego nada más. Y vamos a empezar con nuestro aderezo. No me parece que tengo exceso de grasa. Me parece que tengo lo justo. Inclusive le puedo agregar un poquito más. Tenemos, miren, esa caramelización que hemos logrado en la base de la olla. Eso es como si fuese un cubito de fondo ahí, caramelizado, aplastado en la base de la olla, ¿no? Cuando esto se moje, se va a levantar todo ese sabor y se va a mezclar con nuestro guiso, con nuestro seco. Entonces, lo primero que hacemos, ahora sí le vamos a subir un poquitito a 9. Echamos cebolla. A ver, para esa cantidad. Está bien. Un poquito más. Un poquito más. Muy bien. Agregamos cebolla. Y con esa misma cebolla, miren cómo la cebolla se está pintando de color. Porque con la humedad de la cebolla, con el líquido de constitución de la cebolla, estamos levantando todo ese saborcito que se ha quedado pegado en la olla, ¿no? Así que eso siempre hay que aprovecharlo. Si no aprovechan eso, están perdiendo una oportunidad increíble de ganar sabor. Muy bien. Miren cómo la cebolla se llevó toda la grasa. Esteban, a ver, dale una miradita a esto de acá. Ya no tenemos grasa. ¿Se dan cuenta? Necesitamos un poquito más de aceite. Podrían trabajar con manteca también si quieren. Ahí estamos. Necesitamos una buena cantidad de aceite porque ¿cuál es la función del aceite? Ser un vehículo de sabor, pero también proteger cada una de las verduras que vamos agregando ahí o pastas, ¿no? Si no tenemos aceite, se va a pegar todo en la olla y se va a quemar. Entonces, la grasa lubrica y nos sirve como un vehículo de sabor también porque ese aceite se va a perfumar con todos los sabores que está tocando. Y una vez más es otra oportunidad para ganar sabor en nuestros guisos. Amigos, miren el color que hemos logrado con la cebolla solamente de levantar la caramelización de la carne. Es el momento de agregar ajo. Buena cantidad de ajo. Se empiezan a amalgamar los sabores, se empieza a oler aderecito, comida escasa. Muy bien. Dejamos que siga marchando el ajo y con calma vamos a agregar nuestros ajíes. No todo el mundo le pone ají panca a esto. Yo le voy a poner un poco, no encontré ají mirasol. Estoy usando panca porque no encontré mirasol y estos ajíes secos me dan un poquito más de profundidad en el sabor final de la preparación, ¿no? El ají amarillo, el ají verde, el ají escabeche, como le quieran llamar, es delicioso, es increíble y le va a dar estructura a la preparación, pero no le va a dar esa profundidad de sabor que le entrega un poquito de estos ajíes, ¿no? Así que un poquito de ají panca y el ají amarillo sí le ponemos un poco más porque como les decía, le va a dar esa estructura al guiso. Mezclamos esto. Dejamos que se cocine bien y ya saben, ¿no? Esto lo cocinamos hasta que parece que se corta. El otro día en los comentarios una señora me puso, los peruanos decimos hasta que tome punto. Bueno, sí, pues, hasta que tome punto probablemente. Amigos, hemos dejado marchando nuestro aderezo. Eso lo he bajado al fuego al mínimo, que se cocine hasta que se separe bien. Y ahora vamos con el culantro que les he contado, ¿no? En los secos limeños y huachanos se hace este licuado de culantro y se lo agregamos para perfumar nuestra preparación. Tenemos acá puras hojas de culantro. Vamos a usar una buena cantidad. Con esto estoy, ya. Esta me puede servir para la criolla. Tenemos una buena cantidad de hojas de culantro y tenemos este equipo. Ustedes, miren, si son seguidores del canal, ya saben que me encanta usar licuadoras de mano. Esta es el papá de las licuadoras de mano, ¿no? Miren este avión. Es un maquinón, una Roku Buenaza. Gracias a mis amigos de Laboratorio Gastronómico por prestarnos su cocina y estos juguetitos que nos facilitan la vida a los cocineros notablemente, van a ver. Casi no le he tenido que agregar mucha agua. Tiene mucha potencia. Lo bacán de un equipo así de potente es que no te quema las hojas porque es tan potente que las licuó al toque. Miren, la clorofila se mantiene intacta. Listo nuestro culantro. Voy a enjuagar esto para usarlo absolutamente todo. Saben que de estas también hay gigantes, ¿no? Cuando era cocinero, hacía chibolo, cocinero. En mi vida profesional, las sopas, por ejemplo, en muchos casos, o las cremas, las hacíamos con este tipo de Roku pero que son brazos de este tamaño, ¿no? Entonces era así dentro de una olla, ¿no? Era una nostalgia. Bueno, listo nuestro culantro. Vamos con nuestro aderezo. Nuestro aderezo está listo. Se puede ver cómo ya se cortó, cómo se separó, cómo cogió punto. Y ahora vamos a agregar nuestro culantro que es muy importante que esté muy bien cocido, si no amarga, ¿no? El culantro cocinémoslo muy, muy bien. Pueden guardar un poquitito si quieren para agregar un golpecito al final por color y por un sabor... Es un poquito nada más, ¿no? Si dejamos culantro crudo, mucho culantro crudo si es amargo, pero un poquito al final para levantar el color no pasa nada. Eso estamos. A ver, que se cocine bien este culantro, que hierva bien, que se vuelva a amalgamar, que veamos que se empiece a evaporar un poco del agua. Acuérdense que hemos licuado las hojas con agua. Así que que se vaya esa agua que no me sirve de nada. Todo esto es agua sin sabor, ¿no? Todo esto que vemos que se evapora no contiene ningún tipo de sabor. El sabor está en los sólidos. Entonces, mientras se vaya la evaporación, concentramos sólidos ganando sabor. No sé si se llega a ver, pero así como se pegó la proteína cuando doramos la carne, acá podemos ver cómo la clorofila se ha quedado pegada también en el fondo de la olla, ¿no? La podemos levantar. Muy bien, he subido el fuego al máximo para que se cocine bien, para ganar tiempo. Recordemos que todavía tenemos que esperar la larga cocción de esta carne. Paciencia y buen humor. En la vida las cosas buenas toman tiempo y esto vale la pena. Muy bien, una vez que sentimos que nuestro aderezo con culantro ya está bien matado, como decimos nosotros los cocineros, ya lo dio todo, ya entregó su sabor, ya se cocinó ese culantro, huele buenazo, por ningún motivo ese culantro está crudo, vamos a agregar el líquido de la marinada, que básicamente es chicha con un poco de ají y tal, ¿no? Lo mismo que el comino y eso, y sal. Entonces, cuidado con la sal, porque acá estamos agregando punto de sal también. La marinada, desglasamos, levantamos todo ese sabor que se sigue pegando a la base de la olla, un poco más de marinada. Yo creo que lo voy a echar toda la marinada, en verdad, porque va a ser una cocción bien larga, así que, sí, toda. En esa cocción larga, la potencia de la chicha que puede ser desequilibrada en algunos casos, como por ejemplo, cuando haces adobo. Cuando haces adobo de cerdo peruano, arequipeña o cuasqueño, es lo caso como hay un momento en el que estás cocinando el adobo, que es full chicha, es una cocción, básicamente es cortes de cerdo, marinados en chicha, y que se cocinan en chicha con ajíes, ¿no? Con pastas de ajíes. Y es lo caso como en un momento sabe ácido y desequilibrado, y de pronto, 15 minutos después, después de unas 3 horas de cocción, la chicha cambia y ¡boom! Se levanta el sabor a umami, se potencializa. Por eso es que, si consiguen chicha, háganlo con chicha. Si no, trabajen con cerveza y vinagre. Pero la chicha tiene esta característica de la potencia en umami, que es el sabor proteico, lo hemos hablado un montón de veces. Muy bien, la chicha que hemos puesto ya debe estar evaporando el alcohol. Voy a probar, porque me interesa que se evapore el alcohol, para poner nuestro zapallo loche, ¿no? Miren esta belleza. El zapallo loche es un producto norteño. No necesariamente lo lleva el seco huachano, el limeño, pero me parece que es un producto que le da tanto valor, que para los que estamos en el Perú y podemos conseguir el zapallo loche, pónganselo a su seco. O sea, si estén haciendo un seco de pollo, un seco de pescado, si estén haciendo un seco de pescado, hagan un buen guiso y simplemente un pescado frito salseado con un buen guiso, ¿no? No metan el pescado acá y que se haga lento. Pero el zapallo loche nos va a dar balance en dulzura, en umami también. También tiene notas de umami el zapallo loche y en personalidad y en textura, ¿no? Así que vamos con el zapallo. Todo ese zapallito. Lo único que me preocupa cuando pongo zapallo es que luego hay que estar pendiente de que no se vaya a quemar el fondo de la olla en una cocción larga. Así que cada cierto tiempo, revisar. Amigos, acabo de probar esto y está delicioso. Miren cómo está nuestro aderezo. Lo voy a poner ahí para que lo puedan ver bien. La olla es honda. De repente no se está viendo tan bien. Esto huele delicioso. Huele a zapallo loche. Justo lo que les dije, el zapallo se pega en la base. Así que atentos. En esta parte hay que estar moviendo bien. El zapallo tiene azúcar. Todo lo que tenga azúcar glucosa se carameliza. Así que si algo se carameliza y no cuidas la caramelización, se quema. Así que atentos, por favor. Ya. Listo esto. Huele delicioso. Vamos a poner esto por acá. Es momento de regresar nuestras carnes. Ahí está olla. vamos acomodándolas todas y vamos a agregar fondo oscuro de res, ¿no? Fondo oscuro. Si eres nuevo en el canal y no sabes qué es esto, anda a ver el video que tengo de fondos en el canal, que es uno de los primeros videos que hicimos en el canal. Es muy importante saber hacer fondo, gente. Pero no puedo enseñarles todo todo el tiempo, ¿no? Así que hoy nos estamos enfocando en el seco. Los fondos ya están en el canal. Vayan a aprenderlo. Es importante. Siempre les digo eso. Es el fondo porque es la base de tu cocina. Si tus fondos son buenos, tu cocina será buena. Miren este fondo cómo está líquido, pero igual tiene una textura media gelatinizada, ¿no? Por la cantidad de colágeno. Esto va a levantar el sabor de mi preparación y va a mojar mi preparación. Se le considera un mojamiento. Y en ese mojamiento voy a poder cocinar esta carne ablandando la fibra muscular. Si no tengo fondo, tengo que usar agua. Y si tengo agua, pierdo sabor. Sale, sí sale, pero pierde sabor. Y ahora, nuestro fondo. ¡Wow! Muy bien. Con eso estamos bien. Si más adelante veo que necesito un poquito más de fondo, le agregamos un poquito más. Pero con esto vamos de a poco. Lo voy a mezclar bien todo para que ese aderezo no esté solamente en la base y no se me vaya a quemar. Mezclamos bien todo, que toda la carne se perfume con este aderezo, con esta preparación. Cuidado con la sal. No tenemos que ponerle el punto de sal ahorita como si fuésemos a comerlo en este momento, ¿no? Porque esto se va a estar reduciendo. Entonces, piensen en eso. Se va a reducir, la sal no se evapora, la sal se queda ahí. Vamos a agregar también el conchito que nos ha quedado y los juguitos de la carne de dorarlo. Esto es un puntito más de sabor. Si te ha quedado un montón, va a ser un punto importante. Y vamos a probar cómo está. Está buenazo. Buenazo, ¿eh? Lo tapamos y lo vamos a ir viendo cada 20 a 25 minutos. Lo voy a poner a fuego súper bajito y esto en dos horas, dos horas y media debería estar. De repente hasta tres horas, dependiendo de qué tan dura es la carne, pero la idea es terminar con una carne que la podamos cortar a cuchara. Si te está gustando la calidad de contenido que hemos hecho hasta ahora y nos quieres apoyar a seguir mejorando, lo puedes hacer a través de Yape si estás en Peril o siendo parte del grupo Premium que hemos creado a través de una suscripción mensual. Pero tranquilos, no es la única manera de colaborar. Dando like, comentando y compartiendo este video en tus redes sociales nos ayudas un montón. Ahora sí, continuamos con el video. Amigos, un seco tradición, bueno, hay un montón de guarniciones para el seco, pero una clásica son los frejoles. Yo he traído los frejoles ya listos de mi casa porque me quería enfocar hoy día en el seco. Si ustedes quieren que les dé una clase de frejoles, ya he hecho tacu-tacu en algún video antes, pero si ustedes quieren una clase de frejoles, las leguminosas secas es un producto súper importante. En algún momento cuando vivía en Brasil hacía frejoles todos los días y aprendí bastante sobre este tema, ¿no? Si ustedes quieren una clasecita específicamente de frejoles, pónganlo en los comentarios. Hoy yo les quiero contar nada más que acá tengo frejoles cocidos en agua con papada de cerdo. Esa papada me va a ayudar a dar una cremosidad al frejol, la vamos a licuar y luego todo esto, o sea, bueno, la parte que vamos a licuar con los frejoles lo vamos a mezclar con los frejoles enteros con aderezo al ají amarillo. Este es un clásico aderezo al ají amarillo, cebolla, ajo, ají amarillo, bien cocido, bien matado, como siempre les digo, y una hojita de laurel que me parece le va increíble. Ah, y comino, muy importante, el comino le va increíble a las leguminosas secas, ayuda con los gases también, gente, pónganle comino, se van a acordar de mí. Muy bien, vamos entonces a rescatar un poco de estos pedazos de papada que tenemos acá con un poco de estos frejoles. Esa papada es lo más parecido a la panceta, es un corte más barato, no tiene sentido, bueno, si tienen panceta en casa o unos cachitos pueden usar panceta también, le va a ir bien, pero yo les recomiendo que usen papada si es que están para negocios o para bajar costos, la papada es mucho mejor, ¿no? Porque igual la vamos a licuar. Podemos dejar unos cuantos pedacitos por ahí dando vueltas que se van a mezclar con los frejoles, pero con esto estamos bien. Muy bien, y ahora otra vez una licuadora hermosa y empezamos. Vamos a terminar con nuestros frejoles. Tenemos estos frejoles que han sido cocidos en agua con papada. Tenemos nuestro aderezo, así que lo primero es poner un poco de nuestro aderezo en nuestra cacerola con su bracita porque creo que no lo voy a poner más grasa con la grasita que tienen acá es suficiente. Muy bien, vamos a agregar nuestros frejoles a ese aderezo que ya está bien cocido con un poquito de esos pedacitos de chanchito que nos han quedado por ahí. Agregamos el líquido también de cocción que le da textura, le da mucho sabor. No necesitamos agregar fondos acá, por ejemplo, porque como hemos cocido con cerdo, hemos cocido esto con cerdo y encima lo hemos licuado que lo vamos a poner ahorita, entonces acá tenemos una patada de umami tremenda, no necesitamos agregar más fondo. Y vamos a poner un buen poco de esto que le va a dar textura. A ver, mezclamos, nuestros frejoles están perfectamente cocidos, así que no los maltratamos tanto porque si no se van a empezar a reventar y lo bacán de un frejol es encontrarlo enterito, ¿no? Un tipsito para los frejoles, no le pongan sal hasta el final de la cocción porque generan una película calcárea que endurece el frejol y demora la cocción. En el mundo de los secos hay un montón de guarniciones, hay gente que le pone, más que gente es por la zona, ¿no? Hay personas que le ponen yuca, hay zonas en las que lleva yuca, hay zonas en las que lleva papa como el seco limeño, algunas personas le ponen inclusive plátano, ¿no? Que es el típico seco de chabelo donde el elemento principal es el plátano que no se encuentra en los demás secos. En este caso voy a hacer un seco solamente con zanahoria y albergitas que van a perfumar y van a darle un poquito de color a nuestra preparación. Amigos, han pasado tres horas de cocción, hemos estado controlando, dándole vueltitas a los pedazos de carne, hay que tener cuidado por el zapallo que les he hablado antes, el aderezo también se puede pegar, así que cada 20 minutitos, cada 15 minutitos darle una vuelta y controlar eso. A ver, veamos, miren cómo está esto, vamos a dejar esto por acá, ya estamos listos, esto está súper suave, pero les quiero una última controlada, lo que les digo, chequear por abajo, revisar que no se está pegando en ningún punto, ya, esto huele alucinante, amigos. Vamos a hacer la prueba de la cuchara, para ver qué tan suave está. Vamos a coger cualquiera, un pedazo de caballera, vamos a poner acá y miren, me voy a apoyar aquí para no complicarnos tanto, miren este buen pedazo de carne que tenemos acá y miren esto. La carne se corta con la cuchara, miren esa cantidad de colágeno que tiene, esto es puro colágeno, esto no es grasa, gente, esto es colágeno, esto es delicioso, se te pegan a los labios cuando estás comiendo, de esa gomita que tiene el colágeno, Además de ser súper saludable, es espectacular. Bueno, que regrese a nuestro seco, ya estamos casi terminando, nos falta agregar solamente las zanahorias, que tienen una cocción un poquito más larga, serán pues siete minutitos máximo para cocinar estas zanahorias que estén bien blanditas, aporten un poquito más de dulzura también a nuestra preparación, antes de servir, tres, cuatro minutos antes le ponemos las albergitas que no demora nada y ahorita vamos a aprovechar para agregar este puntito de culantro que me quedó licuado, lo vamos a echar para levantar un poquito más ese verde y ya está. Así que gente, en siete minutitos estaremos listos para servir esto con diez minutitos estamos listos para servir esto porque son siete de cocción de la zanahoria, tres para la cocción de estas albergitas máximo y aprovechando que somos varios y que estamos en laboratorio gastronómico que tiene una vajilla alucinante también aparte de toda esta batería de cocina que estamos viendo, vamos a ir a buscar una vajilla ad hoc para esta preparación, vamos. Bueno gente, ahora vamos a subir al segundo piso del laboratorio gastronómico donde tienen su vajilla, cristalería, cubiertería, una juguetería para mí. Vamos a escoger esta de acá que tenemos tres igualitas con una base para servirlo como si fuese un buffet, pondremos el seco en una, en otra los frejoles y en otra el arroz y me encontré al ladito este plato que es un clásico, una forma de plato clásico para hacer una presentación un poquito más estilizada personal, tenemos el buffet y la presentación personal. Amigos, esto huele buenazo, sabe buenazo, vamos a comer delicioso el día de hoy, solamente nos falta ponerle un poco de albergitas, es demasiado esto, un poco nada más, con eso estamos y aprovechando que estoy acá en el laboratorio gastronómico que tenemos este equipazo, miren este combote es un horno combinado alucinante, cocina en calor seco, en calor húmedo, ya les he enseñado en algún programa también sobre los hornos combinados, aprovechando que tengo este horno tan bueno, he cocinado el arroz al horno porque podemos cocinar a vapor, si ustedes quieren aprender, quieren que les enseñe a hacer arroz utilizando este tipo de horno, para los que tengan negocios y los que usen hornos combinados, pónganlo en los comentarios que con mucho gusto les enseño, para operaciones grandes, por ejemplo en una mina o en hoteles o en restaurantes que venden muchos cubiertos al día, es una gran ayuda porque puedes cargar todo el horno con bandejas de arroz y vas sacando lo que vas necesitando, es realmente muy práctico, no hay merma, es muy muy bueno. Muy bien gente, vamos a dejar que estas arrojitas se terminen de cocinar, una movidita, vamos por el arroz y empezamos a emplatar. Miren esto por favor gente, ya miren esto, miren, es carne súper suavecita, muy jugosa y con mucho colágeno, eso es lo bacán, que tenga colágeno. Algo gracioso gente, que por más que se llama seco, los secos nunca son secos, son súper jugositos, se sirven con mucha salsita, porque las cosas que más me gusta del seco y creo que muchos peruanos vamos a coincidir en esto, es mojar el arroz con el juguito y que los frejoles se mezclen ahí y vamos a servir un plato individual, vamos a servir este plato individual, con unas papitas también, para recordar un poco la forma tradicional de servir el seco en Lima. Amigos, espero que les haya gustado la clase del día de hoy, para mí es un placer enseñarles a hacer seco, cocinar en esta cocina es muy cómodo, en verdad, ha sido fácil, hemos aprovechado el horno para hacer el arroz, ¿quieren que les enseñe a hacer eso en el horno combinado? Pónganlo en los comentarios, ¿quieren que les enseñe a hacer frejoles de una manera así muy detallada? Pónganlo en los comentarios y pongan también cualquier otro plato que quieren que les enseñe a cocinar. Aprovechen, miren lo que tenemos, así que amiguitos cocineros que están mirando esto y quieren aprender algo nuevo con tecnología, pónganlo en los comentarios, este es el momento, dale gente, espero que les haya gustado, denle like, compartan y nos vemos la próxima semana, chau. ¡Gracias! ¡Gracias!